ahora aprenderemos a importar datos desde un libro de Excel pero usando ya no tablas y no hojas la hoja es diferente porque si tiene una estructura inicia en la celda 1 dentro de la hoja, dentro de un libro desde ahí puede ser información pero si está en otra ubicación y hay datos alrededor en este caso en la hoja va a marcar toda esa información que se construye veamos un poquito para entender un poco el proceso mira, si nosotros hacemos libro de Excel elegimos el mismo libro pero ya no importamos desde, como les comentaba desde una tabla sino en este momento vamos a elegir acá lo que es una hoja en el caso de la hoja tenemos hoja 1 y ahí tenemos hoja 2 en el caso de la hoja 2 tenemos acá la parte de importación de vehículos que está como encabezado pero hay una columna a cambio ¿por qué? porque la información a diferencia de una tabla la tabla comienza a partir de desencabezado y ahí está la data en cambio acá comienza a partir pues de la tercera tercera fila y la segunda columna entonces como tengo que darle y quitarle alguna información acá a algunas columnas que son innecesarias lo que hago es llevarlo al entorno de Power Query las hojas la hoja en este caso una vez que lo marco transformar datos entonces estamos generando un poco alguna limpieza de los datos para establecerlo de una forma adecuada para que podamos procesar con ellos podemos trabajar con ellos en este caso veo que esta columna veo que hay pasos como el origen que es la conexión la navegación y en cabezado promovido en cabezado promovido pero estos pasos como el tipo cabezado promovido los voy a quitar ya entonces veo que acá hay una celda sería fila 1 columna 1 pero veo que esta columna columna 1 no es necesaria porque la data comienza a partir todavía de acá de la fila 4 entonces esta columna como la alineamos que lo he hecho quitamos quitar necesito eliminar estas tres primeras filas entonces estas filas superiores puedo quitarlas puede haber filas también en la parte inferior entonces para poder quitar las filas vamos a quitar las filas en blanco veamos si todos están en blanco vamos a elegir acá inicio reducir filas quitar filas y acá indicamos quitar filas en blanco ya se eliminaron ahora necesito que esta primera fila lo voy a promover como los nuevos encabezados entonces inicio grupo transformar y acá indico usar la primera fila como encabezados listo luego determino un tipo de dato esto lo voy a borrar porque esto viene por defecto ya hasta que hemos promovido los encabezados ahora la idea es determinar en cada columna que tipo de valor le corresponde entonces yo empiezo acá indico que esta primera columna es una fecha ya está tipo de dato fecha y acá este es un texto lo mismo que acá en la marca es un texto igual que el modelo y las últimas columnas también son textos pero puedo cambiar dependiendo de circunstancia si es un número de final fijo si es un número entero porcentaje hora fecha y todo lo que tú quieras en este caso voy a hacer texto y esta última columna también voy a hacer texto veo que hay nulos veamos acá filtramos podemos chequear en la casa acá dice sin marca hay valores nulos sin modelo es parte de la información entonces no voy a quitar esto lo voy a mantener entonces información que no tiene pues marca ni modelo ya entonces ya tengo la información acá entonces unas que ya tengo le voy a poner un nombre voy a poner el base y unas que la información está procesada ya está de alguna manera pues estructurada lo voy a cargar en este caso cerrar y aplicar para que se cargue Power BI ¿no? muy bien ya que ya tengo la segunda tabla ¿no? que es la base si yo reviso en mi vista de tabla o acá la estructura ¿no? ahí está la fecha la clase la marca el modelo ¿no? ya tengo la información acá pero trabajado recuerda desde una hoja de un libro de Excel ¿no? es diferente a una tabla bueno chicos espero que les haya gustado nos estamos viendo en un siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!